Bienvenidos a un podcast más de... De hecho que yo sé ahí el apoyo, ninguno, no, madre. Bienvenido a casa de House of Comics. Hoy tenemos un invitado súper especial. Ese es el apoyo que todo el mundo ocupa, madre. Hoy tenemos un invitado muy especial. Seguimos con lo que es la chinchilla presenta. Hoy tenemos a Cat Lobo, pero por el momento no se ha metido porque no ha podido. Ya casi, ya casi, ya casi llega. Porque tenemos que juguemos con el Lobo. Lobo, ¿dónde estás? Lobo, ¿dónde estás? Y la madre, ya voy. Chiquillos, ¿cómo están? Andrecito, Leo, Yoshi, ¿cómo están? Todo bien, Maquito. ¿Qué pasa? Antes de tiempo no nos vemos por acá los martes, los miércoles, los martes, no. Ya que estamos durmiendo por el juguemos con el Lobo. ¡Ay, qué nivel! Buena gente, saludos. ¿Qué te está ahogando, José? Ay, sí, va a desactivarlo. ¡Ay, qué nivel, ma! José ahogándose ahí, vuelto loco, man. Bueno, chiquillos, ¿cómo ha estado todo por mientras? ¿Se mete Cat? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Tiene rato yo no aparecer, ma. Es que ustedes dos son un par de... Vea, Leo, se desconecta y todo, güey. No, no es posible, güey. De más, que usted es así, Dios. Ma, es una persona muy mala, Leo, es lo que pasa, ma. Eso pasa como... Ma, yo todo bien, todo bien, aquí, aquí en la Pampa, ma. Andaba viendo la famosa película Super Mario Bros, ma, el fin de semana. ¿Se quedó la cena? Con el chamaco. Ma, sí, güey, y lo más vacilón fue que andabas con los hijos de un amigo, ma, y los chiquitos no pararon de contarme toda la película, ma. Y era así, ma, qué hora más impresionante. Estaba cagada, Risa, y yo, los chiquitos, todas las mujeres me decían, aquí aparece el mono. Y yo, ¿quién? ¿Donkey? No, no se llama Donkey, se llama Donkey Kong. Y me decían, no se puede ir, no se puede ir, y tienen que quedarse al final de la película. Y ya está bien. Ya está bien, ma, ya no voy a tener el mono. No. Y yo, ¿ok? Sí, es que aquí aparece Yoshi. Y yo, ma. Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero estaba cagada, Risa, que me siguen contando todo eso, ma, súper emocionado, ma. Ah, yo le he metido un manazo. Todo bien. Tal vez dos. No, ma, muy bueno, ma. Me dio mucha risa, ma. Algo que hace rato no veía en el cine, era un cine tan lleno de chiquitos, ma, tan emocionados por una película, ma. Ah, eso me... ¿Alguno de ustedes, tal vez, Marco, que además, Mario Comics, vio la película live action, la que salía en los noventas? Sí. Yo sí la vi. Pero estaba muy chavo. Lo que pasa más terrible. Ma, la canción era toda ni... Sí. No era tan mala, ma, la verdad. No, no, sí, ma, quito, sí. Yo carajillo y todo, ni así pude. No, pero era un marido. Todo achatado. Ese Mario era, ma. No. Era chateí. No, no, no. No la faula, la peli. Luigi y Mario, uno de los dos, eran muy achatados, yo me acuerdo. Y Luigi, que el hombre era mexicano, que no era ese maecito. ¿Cómo se llama el actor? Ah, era John Leguiciano. ¿Cómo se llama el cierto? John Leguiciano. Ma, a mí cuál se llamaba como actor. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, me convence. ¿En qué película de un cómic famoso sale John Leguiciano? Hijo de puña, ma, me la voy. A ver el chat, a ver el chat. Ma, lo voy a poner, el ma. Son toque. El ma se me tapa cuando lo está buscando. ¿En qué película? Ma, no. Tiene una pista, una pista. Una pista, ma. No es de DC ni de Marvel. Bueno. ¿En Spawn? Ah, sí, el ma es el Violator, weón. No. Ah, sí, sí, el payaso, sí. Sí, el ma es el Violator, weón. Ay, qué guavaleo, weón. ¡Dios, en Tata! No, 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 no. ¡En Spawn! Es que el ma dijo, un cómic famoso, que no sé decir Marvel, Spawn, weón. Le puedo decir Hellboy, le puedo decir, weón. Pero es que no, de Indy no hay nada más famoso que Spawn en cómic. Sí, no hay nada más famoso que Spawn, weón. Demasiado, demasiado. Bueno, además, también salen en una película de zombies bastante famosa, de Romero. Sí, claro, y sacaba el otro así, guavilloso. Bueno, sale en John Wick. El ma es el ma que le arregla el carro a John Wick, weón. También es el mecánico de confianza. O sea, qué buena esa parte de John Wick cuando el mae le mete, llega el hijo del mafioso y le mete un pichazo y se da cuenta que el mae, en el lugar de John Wick, ya no sé quién soy yo, no sé quién es mi papá, man, llámame a su papá. Dígale qué bueno que hice para que vea que lo que yo acabo de hacer esté correcto. Y el mae. Es que cada vez que se va dando cuenta, digamos, se da cuenta de él, después se da cuenta de Tata, los dos se quedan así como una cara de, bueno, nada que hacer ya, más sentenciado a morir. Él también es la voz de... Refremar cuenta. De Sid, de Nara del Hielo. Eso sí. De hecho, se me ha salido quejando de Sid, de Nara del Hielo. Chiquillos. Qué bueno, sí. Ya vamos a empezar el programa con invitados, entonces, con ustedes, chiquillos, a todas las personas que nos están viendo. Kat, ¿cómo estás, Kat? ¡Kat! Ni la voy a ir, man, por Kat, con Andrés, man, y se pegó a Andrés. Hola, Kat, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Que he dicho que nos pudiste acompañar. Ahí estábamos hablando de Mario, de Spawn, de John Wick. Estabamos hablando de películas antes que llegaras. Ah, qué bueno. Hola, Kat. Hola, hola, ¿todo bien, Kat? ¿Todo bien, Andrés? Eso, Kat, buena vida. Buena vida. O sea, no tiene cámara, porque siempre está como añejo y la van. Entonces, por eso es que... No, es para que se vea la chinchillita. Está bien. Pero muy buena, muy buena. Saludos. Bienvenido. Que he dicho que nos pudiste acompañar un ratito, por lo menos, porque sé que, digamos, hasta ahora estás trabajando y lo vuelas y acostar a todo el mundo. Entonces, es complicado. Pero vamos a empezar así con la dinámica de lo que es el programa. O sea, que usualmente nosotros hacemos unas preguntas, conversamos entre amigos, etcétera, etcétera. Ahí se metió el mamacín. Sí. Ahí menos. Hola. Chiquillos, si tienen alguna pregunta que quieren empezar, algún tema de conversación, podemos hacerlo. Recuerden que la dinámica es 100% entre amigos. Entonces, cualquiera ahí que quiera empezar, o si no, yo empiezo como es costumbre. Entonces, no hay ningún problema. O Josué. ¿Mándese usted? Mario Avisar en toque el internet, boy. Dale, tengo una pregunta. ¿Cuál es su película favorita? Porque siempre hablamos de cómics. Entonces, ¿qué parece? ¿Cuál es su película favorita? Ahora, me acaba de considerar un meme donde cuando le preguntan a uno esa misma pregunta, a uno se le pone la mente en blanco y le veía todas las películas que he visto en la vida. ¡Ay, el bae! ¡Qué difícil! Yo no sé, he visto muchas películas, depende del género. ¿Cuál es su género favorito? Otra película, otra pregunta difícil. A ver. Es que depende, porque, digamos, es que yo siento que lo chido del cine es como que le provoca a uno, no sé, sentimientos o sensaciones, ¿verdad? Entonces, lo que es las películas de terror, digamos, lo que me gusta es eso. O sea, como que lo llevan a uno a cierto estado, digamos, a cierto sentimiento. Entonces, a mí una película que me gusta mucho es El Aro, el japonés, el primero. Esa es una película que me gusta mucho, digamos, en general. Y hay otras películas que me gustan como por, no sé, por el tipo de, no sé, de trabajo o de arte que llevan, digamos. Como El Señor de los Anillos. Ahí está, ya dijo la mía. Bueno, otro cómic que me gusta mucho es El Club de la Pelea. Me gustó mucho. ¿Has leído el cómic? ¿Del Club de la Pelea? Sí. Sí, la continuación es en cómic. Ah, no sabía que existía, ni siquiera. Sí, yo no lo he leído. A mí me gusta mucho la película, no lo he leído. Pero sí me acuerdo cuando salió, que mucha gente estaba muy interesada. De hecho, El Aro es un libro. Y después la adaptaron a película. Y después la continuación del libro y la película la sacaron en cómic. ¿Se lo publicó? Se llama Fight Club 2. Es bastante, Tuanes. El artista es un poco extraño, digamos. Es muy abstracto a la hora de dibujar, digamos, como las caras y los golpes. Pero es bastante, Tuanes. Yo me leí los dos primeros nada más porque fue lo que tenía en su momento. Pero dirás que es bien. Tuanes. Hay que buscar, ¿no? Sí, ya te salió. La película es buenísima. Sí, la película es muy buena. Y Cate, una pregunta. ¿De las cosas que le gustan del cine en general, ha agarrado algo de inspiración de eso? ¿O algún personaje, ambientación, para meterlos en el cómic en general? En los que usted ha trabajado, digamos. Bueno, así como específicamente, que yo diga, no, tal vez no específicamente. Pero yo siento que todo eso lo influye a uno, sin darse cuenta, digamos, inconscientemente. Pero como que yo diga, uy, es que de tal película agarré tal cosa, en verdad, así directamente no. Pero, o sea, que ahorita me recuerde, no. Pero sí, 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 influye. O sea, todo lo que uno ve, lo influye. Y dentro del mundillo, ¿hay algún dibujante al que sigas muy de cerca? A Sergio. Sí, este, Dí, hay muchos. Hay muchos dibujantes que me gustan un montón. Bueno, Jorge Jiménez me gusta mucho. A todos nos gusta. El arte. A José le gusta pero físico, digamos. A mí también. Y a Leo también. Canta físico, no es el arte. No, no, al vale. A ellos no les gusta Jorge Jiménez, digamos. Esto no solo es un podcast para hablar de cómics. También a veces hablamos de cómo lo sentimos. Leo revienta la guisada del clóset. Josué le ayuda rentando la puerta también. Hay ese tipo de confesiones. No sé si es extraño. Son las cosas que hace Jorge. Así no, pero Jorge es muy talentoso. El talento es un bono, nada más. No, sí, ya. De verdad es un bono. De hecho, sí. De verdad, tú no vas a tomar. Ya más de eso no puedo decir porque Sergio está conectado, pero. Sí, tiene razón. A todo el mundo le gusta Jorge Jiménez. De verdad, Jorge Jiménez es demasiado tipo, digamos. Uno como madre puede decir, madre, qué raro es. Está guapo. ¿Y si se usa de referencia para dibujar? Sí, claro. Para dibujar Batman se usa de referencia. Así cualquiera. Bueno, Katy, aparte de Jorge Jiménez, ¿cuál otro realmente, digamos, como artista, como escritor, te gusta mucho? Bueno, John Murphy, me gusta un montón. Bueno, la toda escalera también. O sea, todo lo que ellos publican. Siempre estoy, digamos, viendo lo que hacen. Ahora. ¿En real solo o compras algo de ellos? Sí, también. O sea, de John Murphy sí compramos bastante, la verdad. Ok. Pero John Murphy es algo como que, o sea, muy difícil que uno se como influencia de él porque tiene su estilo muy definido. El estilo de lo demasiado marcado. Sí, él es él, entonces no puede uno como copiarle. Como para aprender directamente, ¿no? Pero sí es muy bueno. Yo siento que lo que él le destaca mucho es cuando él dibujó carros, o bicicletas, o motos, o mundos como muy tecnológicos. Él hace una barbaridad. ¿Cuál es Cyberpunk? Sí, como tipo Cyberpunk. Cyberpunk hace una barbaridad en White Knight. Cuando él dibuja los batimóviles, tiene distintos batimóviles y todo. Es pero bárbaro. Es que él colecciona carros. Bueno, y... Sí, es para mí. ¿Él colecciona qué, Kat? Carros. O sea, es un paso de tiempo. Yo no sabía que él coleccionaba carros. De verdad, que tú anís. Y también él hace sus propios, no propios, en físico, digamos. En cartón y así. Entonces, eso le ayuda como a entender la tridimensión de los vehículos y las máquinas que él dibuja. Con la gente también, ¿eh? Qué buen toque, ¿verdad? A la hora, digamos, de poder plasmar lo que está viendo en el dibujo es mucho más fácil. Y se ve que es el contrafán del Batman de Burton. Porque todas las referencias en White Knight, todo es de esa línea. El nombre del Joker y todo. Y él lo escribe, ¿cierto? Sí. Sí, por eso. También es escritor. Kat, ¿tenés alguna dibujante femenina que te guste mucho que sigas? Sí, también tengo un montón. Bueno, me gusta mucho Mircanda, ¿verdad? ¿Cuál, Kat? Mircanda. No sé cuál es. Bueno, Mircandolfo. Ajá, Mircandolfo. Y me gusta, ay, ¿cómo es que se llama? De hecho, es una de las que me influencia un montón. ¿Cómo es que se llama? Mira, ahorita se me olvida el nombre. Es la que, a ver qué famosa, qué cosa famosa. De hecho, ahorita está escribiendo, creo. Pero, ay, ¿cómo es que se llama? Ay, ya se me olvidó el nombre. No sé qué me olvidó. ¿Qué ha hecho? Como para ayudarte, por ejemplo. Eh, hizo, eh, como, es que, unos de, de... Bueno, ya me voy a fijar. Kat, ahí le pusieron que aman sus videos de TikTok. Y su arte es muy bonito. Está muy hermoso. Ay, yo no sé, ¿qué voy a hacer con las tres? Digamos, en un momento. Dice, Ser, ¿qué es Stephanie Phillips? Stephanie Phillips es una escritora. ¿De qué están hablando? Eh, no, se llama. Kat, mientras lo busqué, tengo una pregunta. A mí me dio mucha gracia esto. Esto fue, esto es de una canción, ¿verdad? Bueno, yo sé que es una canción, pero usted quiere seguir haciendo como este tipo de cosas por canciones. Me pareció tan tuanis. Este, me pareció tan tuanis. A mí me contaría, porque yo cuando escucho música siempre me imagino muchas cosas, pero, como que me gustaría dibujar, pero no. Sí, no tengo chance. Pero, sí, este, yo quería hacer varios. De hecho, tengo varias ideas. Pero, Dino, no he tenido chance. Me parece, me parecen geniales. O sea, no los puedo seguir haciendo. Me parece una idea como muy diferente. Muy genial. Sí, está mucho. Y para practicar, me imagino que es excelente. Sí, 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 para calentar y todo. O sea, sí, es divertido. Es como hacer algo, porque yo sé, por ejemplo, que ese tipo de videos no tienen mucho, mucha exposición, digamos. Digamos, porque, bueno, primero que es una canción que no es tan famosa, ¿verdad? Pero. No la están bailando ahorita en TikTok. Sí, sí, sí. Entonces, no. No, porque para esos piches. Por qué, vamos. Qué bueno, piche. Kat, yo tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces? ¿Del proceso? Digamos, de tu trabajo en sí, ¿qué es lo que más disfrutas? Puede ser desde el proceso creativo, desde cuando ya tenías el producto finalizado, volverlo publicado, o que te permite fluir tu imaginación. ¿Qué es lo que más te gusta lo que haces? Bueno, la parte que más me gusta del proceso es como cuando ya voy como terminando, digamos, que todas las cosas como que agarran forma, digamos. Por eso me gusta a mí también colorear, porque ya cuando todo tiene color y ya tiene la luz y la sombra y todo, todo como que agarra vida, digamos, esa parte es la que más me gusta. A mí me gusta bocetear, piensas que no es de mis cosas favoritas, sino ya ver lo final, digamos. Ya, el producto completo. ¿En tus cómics publicados vos misma los coloreas, digamos, les coloreas el color? ¿O eso ya sí es otra persona? Hay unos que sí, bueno, sí, de los que sí, hay un par que sí coloreé yo misma, pero generalmente es otra persona. Si te dan la opción, los coloreas los dos. No, por tiempo. Si me dieran la opción, depende, porque tiene mucho que ver con el tiempo. ¿Cuándo lo hace todo? ¿Más o menos cuánto tarda por página? Obviamente depende de la página. Puede ser un día, digamos. ¿Con color y toma? Sí, sí, la página no es muy complicada, sí, sí, se logra. Bueno, la de las que hice de ese librito, ya todo se me está olvidando, tengo Alzheimer. Game Well Play, ese librillo que hice, como es un estilo más sencillo, digamos, entonces, sí, yo podía pintar y dibujar en un día, digamos, sin problema. Pero los que estoy haciendo ahorita, digamos, son un poquillo más, estudiando cómic tradicional, entonces, sí, me lleva un poquillo más de tiempo. Pero sí, sí se puede, lo que pasa es que hay que concentrarse mucho. Yo me imagino. ¿Qué es lo que más disfrutas? Perdón, ¿cómo definís tu estilo? Perdón. Si tuvieras que describirle a alguien cómo es la forma que dibujas, ¿cómo lo describirías? Como un Amerimanga. Un Amerimanga juvenil, no sé. Ahí está, bueno, la influencia del mangua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es lo que quería preguntar yo, si les llamaba más la atención el cómic americano, o el manga, o el mangua. Si tenía algún... Vieras que yo, últimamente, bueno, últimamente no estoy leyendo en ninguna de las dos, porque no he estado en otras cosas, pero de un tiempo atrás estuve leyendo mucho mangua, ¿verdad? Y mucho webcomic, pero coreano, digamos. Más que todo por lo fácil de leer, porque uno lo lee en el celular y lo lee en cualquier parte, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, sí me influencié bastante, pero como medio en sí, digamos, para yo trabajar, yo prefiero el cómic tradicional americano. Pero, este, sí disfruto mucho, es que es como que parece, ve muy similar, pero uno se da cuenta que son lenguajes muy diferentes, ambos. Claro, el cómic americano y el webcomic coreano, digamos, que es lo que más leo, porque tampoco leo tanto manga, sino es como webcomic coreano lo que leo. Entonces, son dos medios muy diferentes y cada quien tiene sus pros, ¿verdad? Entonces, pero para yo trabajar, me gusta más trabajar el cómic tradicional. Otra pregunta. Si usted pudiera escoger un equipo creativo para trabajar en general, ¿cuál le escogería y qué personaje le gustaría ser? O sea, puede ser tanto de Marvel, DC, independiente, y el escritor, colorista, todo en general. A mí me gustaría un cómic de Rick Remender, digamos, pero ya eso sería fuera de DC y de Marvel, digamos. Qué bueno. Ahí uno. Ahí uno sería loco, porque el tipo de escritura de él y mi tipo de dibujo como que son un poco contrastantes, pero sí me gustaría. Y si fuera dentro de DC... Dentro de DC, es que hay escritores muy buenos, pero como que el tipo de... Yo pienso también como lo que yo también puedo... Es su mamá. Entonces, no sé, hay... Sí, el escritor es muy pro. ¿Están mora? Ahora que está escribiendo. Ah, bueno. A la hora que está escribiendo. Sí, imagínate. En la parte de atrás del cómic de él le mete uno de, no sé, de... Poison Ivy, una cosa así. Ahí se van los dos. De hecho, DC, Rick, Remender, está bien, DC más escribió Deadly Class. Esa hora es una chochera y Black Science es peor, digamos, todavía. O sea, qué va a ser una escritura de este mar, porque el mar es muy violento, digamos, el mar es muy violento y tiene varas muy psicodélicas con el dibujo suyo, que es todo cosi, ¿me entiendes? Qué bueno sería ver una vara así. No, me gusta mucho el mar. Pero sí, me lo imagino que bueno, que lo que era, sí. Y preferirías dibujar una serie tipo ongoing, como que te digan, vas a partir desde donde estamos ahorita en el número 1037 de Batman, o preferirías que te den una historia de unas cinco issues tirando tipo Black Label, que te permite desarrollar tu arte sin ninguna restricción o sin ninguna limitación que te digan que el personaje tiene que ser así. Y así, me explico. No sé si has visto los artes de Black Label, que son artes muy como liberados, digámoslo así. Sí, a mí me gusta, me gusta más ese estilo, la verdad. Como poder uno, como tener más libertad creativa, digamos, sí, ahora, bueno, pero sí, o sea, sí, es algo que sí me gustaría. Sí, o sea, yo prefiero eso, o sea, que me den ya algo que ya está súper establecido y que ya van, bueno, de hecho, ahorita estoy haciendo Wuffy, y Wuffy, tras de que es un, o sea, sí me gusta, obvio, ¿verdad? Pero ya es una historia, digamos, que está llegando al final, y son personajes que ya están súper establecidos, porque es una serie, está basada en la serie, ¿verdad? En la tradición. Entonces, como que uno no tiene tanta libertad más que seguir, o sea, libertad tal vez en lo que es el discípulo, diseño de la página y esas cosas, pero en lo que son los personajes, o cosas como estilos que usted quiera, algo especial que usted quiera incluir en el libro, o lo que sea, pues no, porque ya tiene su, ya su cosa determinada, digamos. Ya está preferido, sí. Como a la mitad, entonces más bien, bueno, al final, entonces yo más bien tengo que estar viendo todo lo que se hizo antes, para que concuerde, digamos, con el final. Entonces, digamos, el diseño de personajes y todo eso, ¿te gusta mucho? Sí. Sí, sí, es interesante. Es algo que va más por tu lado. Sí, no, ahora que estás hablando de Rick Remender, él tiene una serie de 11 issues, creo que son con Sean Murphy. Entonces, ahí está la dupla perfecta. Tokyo Ghost se llama, por si quieres darle un ojo. Dicen que es... Tokyo Ghost, yo también lo leí. Ah, ya lo leíste, sí, dicen que es bárbaro. Ah, buenísimo, sí, sí, sí. Me extraña, me extraña, Leo. No sabe nada usted. Cállese, cállese, siga, Maco. De verdad, le hicieron una pregunta ahí, que Diego quiere saber en qué dibujo o trabajo hiciste que pensaste que me pasé en este dibujo. O sea, que como que te costó, o sea, si te gustó mucho o te costó mucho. Porque a veces uno piensa, o la gente piensa que para ustedes es súper fácil, digamos, que nada más como tal, 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 ya terminé. Lo cual no es así, digamos, es bien difícil a veces. Como que me costó mucho. Ah, sí, que le costó mucho o... O al contrario. Que le quedó... Que le quedó... Que le quedó... Que le quedó... Ajá, que la bolsa me quedó increíble. Los reventé, les voy a reventar los ojos con esta vara. Vieras que yo tengo un problema que tal vez soy como un poco crítica, digamos, con lo que yo misma hago. Entonces, generalmente, yo termino algo y siempre digo, o sea, yo no me gustó, ¿verdad? O sea, como que me cuesta mucho estar satisfecha, digamos, con lo que yo hago. Entonces, generalmente, yo quedo insatisfecha, digamos. Como que yo diga, uy, este sí, este... Oh, sí, yo fue así, mi ópera prima. O este trabajo, digamos, en los... Todavía como en pósteres y así, digamos, bueno, como en... ¿Cómo es que se llama? Prince. No, como en... En... Pin-ups, digamos, ese tipo de cosas. Es más fácil que quede satisfecha. Cuando yo veo más bien como en los cómics, digamos, sí me cuesta más quedar satisfecha, digamos. Porque como cuando uno trabaja en cómics, tiene que seguir como el cronograma y muchas cosas. Entonces, a veces uno por tiempo tiene que sacrificar un poco como... Como esas revisiones o cambios que uno mismo puede hacer a lo que está haciendo. Entonces, me cuesta mucho quedar satisfecha, la verdad. Y de hecho, yo le digo a Sergio que a mí me cuesta demasiado dibujar. Yo digo que él dibuja muy fácil. Yo digo yo, o sea, yo dibujo y tengo que revisar un montón y tengo que ponerlo mucho al boceto y luego entintar. Entonces, yo siento que yo... Que para mí es difícil. O sea, realmente yo siento que a mí me cuesta. Me cuesta dibujar. Pero... Eso es muy crítica con vos, niñas. Eso es muy dura. Tal vez, tal vez. Pero yo siento que eso, de cierta forma, me ha ayudado un poco a mejorar, ¿verdad? Porque no me quedo como tan feliz con lo primero que hago, digamos. Sino que siempre quiero mejorar. Y yo siento que todavía tengo espacio, digamos, para mejorar. Entonces, ahora es que iba a empezar con lo de DC. Entonces, yo... Mi idea es, pues, ahora voy a hacer algo que... O sea, lo mejor que he hecho, o más que he hecho antes, digamos. Como dar como un level up ahí. Entonces, eso es mi... Mi... Mi meta, ¿verdad? ¿Cómo se siente con respecto a esa noticia? O sea, ¿qué sintió emocionalmente hablando cuando recibió el correo y cuando ya la notificaron y todo? Ya, o sea, di alegre porque... Porque sí, este... Sí es... Bueno, en lo personal me gusta mucho lo que me dieron, ¿verdad? Y siento que es como retador. Y... Y también... Uno tiene, obviamente, mucha más exposición, ¿verdad? Con DC. Son personajes como muy queridos. Entonces, eh... Digo, es súper feliz. Ya estaba brincando. El personaje o grupo de personajes no se ha revelado. No, no está anunciado. Ah, ok, ok, ok. O sea, ellos ya saben quiénes son, pero no se han anunciado. Sí, sí, obvio, obvio. No se han anunciado. Sí, yo ya... El de lo primero que voy a hacer, ya yo tengo el guión. Y de hecho, me da mucha gracia porque... Claro que ustedes hablaban sobre el estilo de Rick Remender y lo que yo hago. De hecho, tiene bastante violencia, ¿verdad? Te voy a tener que dibujar así una decapitación, dice Katy. Sí, así es. Bueno, es un guía. Sí, es un guía. Sí, es un guía. Sí, es un guía. Entonces vamos a ver cómo me va a ir. Pero sí, es retador, pero está una de esta curva. Y también me dieron libertad creativa para diseñar el personaje. Porque, bueno, es un personaje que ya está, pero... Rediseñar. Rediseñar un traje o algo. Sí, sí. Algo. Que tú eres, que tú eres. Reimaginarla su visión, pues. Qué bueno. Y este... Ahí quiero preguntar. Y, digamos, cuando... Eso te iba a preguntar yo, que si era también interiores o solo portada. Me imagino que también interiores. Ya ahora que dijiste que tenés el guión. Sí, lo que voy a hacer, de hecho, no son portadas, es solo interior. Solo interior también. Felicidades, más bien. Yo no sé si esto es noticia nacional. Debería hacerlo, pero salió aquí. Pero todavía no. Todavía no se ha anunciado. Yo es que estoy... Ah, sí, sí, sí. Exclusivo. Sí, creo que ya lo hubiéramos anunciado, pero obviamente no lo han dicho. No, no se, no. Hay que esperar con esa vara. Yo tengo una pregunta de afuera del lado de cómics. Hablamos un ratito de cómics. Bonito que la gente también la conozca a usted como persona. ¿Cómo es ser mamá y tener un trabajo tan complicado como artista de cómics? Porque realmente es bien complicado. Ustedes trabajan muchísimas horas. Entonces, ¿cómo hace usted como para vivir entre ser mamá, esposa, compa y el trabajo? Todo lo hago a medias, ¿eh? Qué bueno, Cato. No termina nada. Todo lo hago a medias. Todo lo hago a medias. Sergio, ahí ya dejo. Vaya. Vaya, Sergio. Sergio, ahorita voy a comentar así todo sarcástico. Sergio, ahora sí. Como si ella me pega, ahora sí. Va a ver una cosa como así. Dale, Cato. Es complicado porque yo creo que también porque yo, yo, o sea, yo no, yo soy estresada también. Entonces, este. Sí, yo siento como que voy haciendo como todo a medias, ¿verdad? Pero, sí, ahí voy, ahí voy, ¿verdad? A veces siento, uy, no. Como que no tengo suficiente tiempo para trabajar, ni tengo suficiente tiempo para, tiempo para los niños o la casa o para todo. Entonces, es un enredo, ¿verdad? Pero, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. De hecho, cada rato yo digo, uy, ya voy a dejar de dibujar cómics porque es muy, muy demandante. Pero después como que, bueno, me presentan cosas. Yo, ah, esto es muy chido, no sé qué. Y vuelvo a caer, ¿verdad? En esto. Es un, un vicio. ¿Cuánto tiempo promedio al día dibujaste? Yo empiezo como a las ocho. Y termino como a las cinco, seis. Realmente no es tanto. Porque es que necesito hacer otras cosas, ¿verdad? No solo, no solo eso. Pero sí, a veces también me distraigo mucho porque tengo que hacer otras cosas como, no sé, por ejemplo, ahora que viene lo de, lo del Comic Con. Entonces, ay, que hay que mandar a imprimir los archivos. Entonces ya es toda la logística de que, ay, hablar con las imprentas, mandar los archivos, alistar. Entonces, como hoy, por ejemplo, sí dibujé como cinco horas, digamos, nada más. Pero, sí, digamos. Pero lo, lo ideal para mí, digamos, sería dibujar mínimo unas diez horas para sacar lo que uno tiene que sacar. Pero, pero sí, este, más o menos, yo a veces trabajo entre ocho o cinco horas para que me dé chance, ¿verdad? Y en las noches, mi idea siempre es levantarme a trabajar, pero generalmente no puedo porque estoy demasiado cansada. Pero si tengo chance, entonces me levanto y hago algunas cosas o así. Pues sí, pues sí. ¿Y cómo es esa dinámica de convivir con alguien que también es colega tuyo en lo que hace? Sí, pero que, que, digamos, escuchándolos hablar, ¿verdad? Que vos decís que Sergio siempre era en el que la U llegaba y hacía todo ya casi que al límite del tiempo y le queda toda ni si vos sos una persona más metódica, más, más, este, de sentarse y dale y practicar. ¿Cómo es esa parte? Eh, di, no sé, este, pues no sé. Di, no, cada quien tiene su forma diferente y él también tiene sus trabajos, este, digamos que le demandan su tiempo. Sergio, Sergio es lo, lo inversa a mí, digamos, él resuelve rápido, pero se queda mucho tiempo en los detalles, ¿verdad? Entonces, él también se tarda su tiempo, pero en los detalles. Entonces, a mí lo que a veces me estresa es que yo digo, Sergio, hace como dos horas terminó ese dibujo, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Y él sigue puliendo y puliendo, ¿verdad? Bueno, yo estoy al revés, digamos, yo duro mucho en la etapa inicial, pero los detalles, o sea, mi forma, mi, o sea, yo no uso básicamente trama, no uso, cuando pinto, pinto con poquita, o sea, poquita luz, o sea, pocas capas, digamos, de luz o de sombra, o sea, son pocos de, poco acabado final. Este, entonces, yo para terminar es más rápido, pero para iniciar, digamos, me llevo más tiempo. Entonces, cada uno tiene como su forma, su forma de trabajo, y ahí nos hacemos mucho feedback, y sirve un montón, ¿verdad? Porque, sí, a veces Sergio me dice algo, o sea, me pide consejos, y yo le digo, ah, es que, no sé, los personajes se mezclan con el fondo, tienen que separar planos, o él ve lo que yo hago, y me dice, ay, esos, esos, esos hombres no parecen hombres, parecen mujeres, y yo, ¿a qué? Pero hay que ver cómo se identifican. Es decir, que es el nuevo Sergio, no, no, no entramos en ese tema, pero sigan, sigan acá, porque si no vamos a empezar con ese tema. Va a tener una pregunta, la verdad es que aquí nos ponen, hola, buenas noches, quisiera saber sus personajes, sus favoritos cómics, si veremos un original character en alguna historia próximamente, me imagino tuyo que sí. Vas a dibujar algún personaje nuevo, y diles los cómics favoritos suyos, o manga, o lo que se quiera que le pregunte a ese, for sure, for. A ver, ahorita, miras que no estoy leyendo mucho, entonces ahorita, bueno, de mis favoritos de todos los tiempos, está Dudley Klaas, ¿verdad? Está Dudley Klaas. Está Walsh. Joel Bárbaro, que también es de Sean Murphy, y Grant Morrison. ¿Cuál? Joel, sí, Joel Bárbaro, en español. Bueno, es cortito, pero es muy bueno, digamos, y me encanta el arte de ahí, es de Sean Murphy, digamos, es como muy, muy detallado, digamos, y, a ver, de manga, me gusta mucho, bueno, obviamente como, tipo One Punch Man, y Sailor Moon, ¿verdad? El que dibuja One Punch Man es, pero bárbaro, ese ya es otro nivel, completamente. Y Murata, sí, está loco. Sí, Murata es... Los orientales están locos. Sí, los orientales están completos. Ese mano tiene que, ese sí dibuja 23 horas al día. En serio le puso que usted dibuja 23 horas al día, le puso. ¿Yo? Es que ya el manga casi es complicado, mal, ahora. Yo me imagino que, de los maestros, con todo lo que padecen los maestros, que son un buen trabajo. Por lo menos, por lo menos, como One Punch no está como en la Shonen Jump, no se publica tan regularmente. Se publica una vez al mes, por lo menos ahí tiene un poquito más de descanso, pero la monstruosidad de paneles y de todo que saca ese maestros es una barbaridad. O sea, yo siento que es de los mejores junto a Kentaro Miura, la verdad. O sea, ese maestros... Pero... Tiene otras aulas como Sun Ring, Bok, una cosa así. Bueno, si esos dos son los mejores, ya ganó uno. Porque Kentaro ya... Ya no es... Se murió, por Dios. Como Dios. Gracias. Kat, disculpe a vos, es que a vos se le sale el bromista. Qué bueno. Es que solo yo no le ganó. El sí, jaja, qué gracioso. Ganó el Battle Royale. Sí, ganó el Battle Royale. El otro... Aquí se nos pone otro bueno. Dijo que compartieron cosas de Inés, ¿verdad? Así. Aquí dice que otro es Boichi, no sé cuál es. One es demasiado bueno también. Boichi es el que hace... Doctor Stone. Qué bueno. Es el maestro. Bastante vacílemón. Yo no voy a hablar de una saga porque Marco dice que solo les hablo. Sí, es que... Legal. Es bárbaro. Legal, es verdad. Solo habla de eso. Pues es que va a quedarte. O estar, bueno. Se tiene cansado. O no. O no. Qué momento le dije a Marco que sí podía aparecer con estos mares de aquí. O no. Es brutos en peleando con ellos. O no. 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 En cuestión de guión, tu favorito. El que vos primero dijiste el guión y vos dijiste, bueno, con este me apego, a este me gusta, a este me lleva, a este me atrae, lo que sea. Vamos a ver. A ver, me gustó mucho una historia, este, de, de lo primero que hice, creo que fue lo primero que hice para Boom, que era, que era una, una historia pequeñita que salió en una antología, ni siquiera se consigue como en un cómic en sí, o sea, en un iso, sino fue una antología de que hicieron los Power Rangers, que es sobre, eh, Rita Repulsa cuando está adolescente, digamos. Oye, sí. Entonces, esa pequeña historia, eh, como les digo, no estoy totalmente, eh, eh, satisfecha con mi arte, digamos, pero sí, me gustó bastante, digamos, como, como la manejó la, la escritora, es interesante. Bueno, no sé, mejor no se las, bueno, no sé si contar eso, no, pero, bueno, la cuestión es que, como que. Sí, claro, claro. Como que le lleva a uno, eh, a creer que la historia va por un camino, y le hace como, no, otra cosa, y luego se cree que va por este camino, y dice, no, otra cosa, entonces como que le hace, ahí un, como. Como los plotos, como los giros al día. Un arroz con mango, un arroz con mango. Sí, pero en cuanto, no en cuanto a toda la historia en sí, sino como, en cuanto a las intenciones del personaje principal, digamos. Entonces, entonces, y al final usted como que, no sé, siente como esa empatía, digamos, eh, por, por Rita, digamos, en ese caso, entonces es interesante, o sea, me gustó bastante como, como la forma como la escribió, y también como la libertad que, que me dio a la hora de, de dibujarlo. Y, digamos, en este punto de tu carrera, vos decidís, digamos, de lo que te ofrecen, decidís en qué querés trabajar específicamente, o con lo que te llegan, vos te apañás. Eh, ahorita, pues, decido un poco más, ¿verdad? Ahorita, de hecho, este, pues sí, posiblemente, como yo les decía, como, siento como que, en sí, el trabajo de cómic es muy demandante, entonces, eh, para que yo, para que yo, para que yo haga, ¿no? Un, un proyecto de cómic, sí tiene que ser algo que, digamos, que yo sienta que valga la pena, porque, de hecho, yo iba a terminar Buffy y ya no iba a seguir, como más, dejando cómic, ¿verdad? Y no como otro tipo de, de ilustración, ¿verdad? Pero llegó los de, llegó DC, ¿verdad? Y me, me lo presió, entonces. Ajá, eso te iba a decir, porque no sabía si era una broma lo del retiro, que si de verdad te ibas a, si de verdad fue así como, no, ya estaba bien cansado, o, o, o si no, o si era broma, que, que, que fuerte, entonces debe ser muy, digamos, mentalmente debe ser muy cansado, si ya estás considerado, bueno, si lo que ya estás considerado en cierto punto. Sí, pero, no sé, es que, no sé, digo ahí. Perdón, perdón, dale, perdón. No, no, no. Es que tiene un, es que tiene un delay, entonces digo, yo, será que termino, no termino, no, perdón. Que le hace una pregunta que me parece muy interesante, for sure for, le pone, ¿entraría al mundo del manga de tener oportunidad o prefiere quedarse en los cómics occidentales o americanos, digamos? Vieras que, eh, Tuve una media oportunidad, digamos, pero no es tan oportunidad, digamos, de manga en sí, pero sí en Webtoon, ¿verdad? Que, que me ofrecieron, de hecho, una historia mía, ¿verdad? Con mis propios personajes y todo, eh, que la publicara en Webtoon, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que, como ustedes hablan ahorita, o sea, el ritmo, el ritmo de, de ellos es muy, muy matado. Entonces, eh, yo tenía muchos problemas acá, porque, eh, o sea, ocupaba hacerme como un equipo de trabajo, eh, que, o sea, además, mucha gente ayudándome para que, para que, de verdad, saliera a tiempo sin matarme. Porque, sí, es, que todas las semanas hay que hacer un episodio, y entonces, eh, se vuelve muy complicado. entonces sí, yo, de hecho yo inicié yo firmé contrato, inicié hasta contraté una persona un escritor para que me ayudara por cuestiones de idioma ¿verdad? que mi escritura en inglés ¿verdad? no es tan buena, ¿verdad? entonces como para que me ayudara un poco y trabajamos como dos episodios completos del webcomic pero yo me di cuenta que no iba a salir ni con el tiempo, ni con el dinero para salir con el tiempo tendría que haberme matado yo pensaba, si yo fuera una estudiante que solo tengo que estudiar, ¿verdad? o que ya me gradué, ¿verdad? me acabo de graduar y no tengo otra más responsabilidad que eso entonces yo puedo dedicar todo mi día y sacarlo, digamos y ganar, pero en mi caso no puedo dedicarme dedicarme tanto entonces ocupaba asistente entonces ya era pagar a otras personas entonces yo sacaba cuentas y números y yo no y también el estrés de estar no solo pagarle a otros sino organizando o sea, yo solo yo como el escritor y el editor éramos o sea, yo me me llevaba una a veces una tarde solo organizando cosas de de lo que es escrito digamos del guión entonces yo me imaginaba bueno, si yo ahora tengo que organizar con el que hace los fondos con el que tinta con el que pone no sé tal cosa entonces iba a ser mucho trabajo entonces yo siento que el manga tiene eso es muy matado en comparación al cómic entonces sí, no por esa razón no no le entraría al manga se ha hecho para los chinos para los orientales sí, de hecho es muy famoso y ya ahora que estamos tan hiperconectados que de verdad el mangakas se desgasta demasiado hay una escena de los males de Shingeki no Kyoji del artista de Mampas que el que lo anima no me acuerdo muy bien Mampas sí, los de Mampas ajá que hay un el director digamos del equipo creativo de todo que el madre se ve que tiene tiene unas agujerotas y el madre está fumando y el madre está aquí o sea un día del madre ya estresadísimo porque por el trabajo que están haciendo hace como un año en Twitter se filtró el horario de Echiro el autor de One Piece y el madre digamos tenía tiempo como tiempo libre solo como dos horas a la semana y dormía solo como cuatro por día digamos entre el guión y los dibujos de él digamos yo sé que ellos eran asistentes pero creo que Oda los asistentes de Oda solo son para los para los backgrounds para los fondos porque literalmente le decían Oda y Adiós porque el más el más muy el más muy exigente con sus con sus personajes entonces solo los solo solo le dibujaban los fondos pero imagínate o sea cuatro horas por día no es nada y solo tiene y no tiene un día libre digamos tiene dos horas libres por semana por decir una forma y dice y en la entrevista dijo que esas dos horas libres por semana las usaba para hacer este brainstorm digamos de la historia de lo que seguía si es que es que eso es así digamos y eso que que lo que yo iba a hacer era un webcomic digamos que es es un poco más relajado pero es demasiado trabajo no tanto porque a lo que me estabas diciendo es semanal y el manga también es semanal y entonces y y más bien el webcomic puede ser más matado porque lleva color y todo si el color y tras de eso si o sea sacando cuentas yo si le pago un colorista de hecho iba a pagar un asistente de color y todo pero o sea solo la historia como yo también la escribía entonces también tenía que hacer ojo o sea para hacer lluvia de ideas para escribir y escribir en inglés para dárselo al otro muchacho que lo termina como de afinar entonces no no si era demasiado matado pero si y por qué por por qué otro lado digamos dijiste que en algún momento llegaste a pensar en no seguir dibujando pues mainstream digamos como cómic americano por qué otro lado te ibas a ir igual por arte me imagino qué otro lado te hubiera gustado como qué otra opción de trabajo por decirlo así pero en sí ilustración digamos bueno por ejemplo yo a veces hago cartas bueno para ilustraciones para juegos o también he trabajado para videojuegos ya como lo que trabaja como lo que trabaja como lo que trabaja es que hay artista nacional que se llama Ed Jiménez que él más que todo dedica a eso digamos como arte conceptual y también digo portadas para juegos de mesa como lo que hacen ustedes digamos también y Cate en ese caso no sería más fácil trabajar tal vez solo para hacer comisiones yo me imagino que a ustedes le deben pedir bueno a ustedes en general le deben pedir bastantes comisiones sí de hecho yo por eso también pensaba que podía era posible dejar de hacer cómics digamos porque yo básicamente cerré las comisiones verdad entonces no volví a aceptar por tiempo verdad porque no quiero como quitarme mi poco tiempo libre verdad entonces yo dejé de aceptar pero sí siempre tengo mucha gente que me pregunta verdad o de hecho hay gente que está esperándome o gente que me esperó meses hasta que pudiera sacar algo entonces sí por dicha hay gente que apoya lo que uno hace de verdad entonces de hecho ahí Andrés ha estado esperando como seis meses o algo así así eso eso te iba a preguntar cuando fue tu última tanda de comisiones verdad que cuando fue tu última tanda de comisiones y cuántas hiciste más o menos uy yo creo que tanda tanda y no sé hace como año y medio o una cosa así o un año hice como cinco porque tenía un un proceso dentro de los proyectos entonces hice como cinco y después de eso he hecho como que a veces dependiendo del humor la acepto y la hago como una que andó por ahí mucho la de la de satana con dick eso fue una comisión sí es una comisión sí es una comisión yo no hubiera hecho algo tan controversial así de repente yo vi un montón de canales digamos de cómics a nivel americano argentinos gringos lo vi en twitter de todos lados lo vi de hecho sí a la gente le gustó bastante y lo compartió un montón pero sí fue una comisión este y sí digamos esa yo la acepté yo creo que ha sido la última comisión que ha aceptado y creo que sí esa fue la última que yo acepté como digamos las comisiones son online digamos ellos te dicen qué es lo que ellos quieren vos lo haces y se los mandás por decirlo así bueno obviamente ellos te pagan pero vos les digamos vos les decís si los podés publicar o no o nada más los publicás porque es arte tuyo no sí yo siempre les pido permiso de hecho hay algunas que no he publicado porque la persona me dice que prefiere que no la publiquen pero este sí 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 yo siempre pido permiso y bueno generalmente la gente le gusta más bien cuando es algo como esto que es como un fanart de una serie o algo así la gente más bien les gusta porque no sé es como compartir el gusto de ellos por cierto personaje ¿verdad? por ese shipping en ese caso de BigCom Satana sí fue un fue un una voladera en Twitter ese ese fanart ¿en físico las comisiones? también este igual o sea me los piden y yo las envío una vez una súper mala experiencia que le entregaron la comisión arrugadísima a un cliente pues yo y la verdad no supe qué hacer este y y y al final pues no internacional digamos lo envías internacional sí ojalá 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 callate 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 ya ya está mandando nombres y todo no puede ser todo Andrés me puso un mensaje privado en el momento no 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 lo que varo lo que varo lo que varo yo estoy aquí estaba viviendo y me hice así para preguntar a Kat cosas del Comic Con y ustedes ya me hablaron a mí dale necesito yo también iba a preguntar el Comic Con espera ya saca Maco saca Maco yo me pongo Kat hablando del arte original y obviando las burradas de Maco ¿verdad? este esto que te dice Leo y con lo de los prints y tomando en referencia lo que está haciendo Josué por ejemplo ¿cómo te preparas para el Comic Con? como lo que como lo que quiero lo que voy a llevar y así ¿cuál es tu meta este año? ya tenés la experiencia del Comic Con del año pasado ya sabes a lo que fuiste ya sabes más o menos que te vas a topar esta vez llegas con un cartel de bombos y platillos llegas con mucho más cuerpo publicitario digámoslo así hay más gente esperándote entonces ¿qué esperas este año a diferencia del año pasado? ¿y qué quieres hacer diferente que no hiciste el año pasado? bueno bueno lo que sí quiero hacer diferente digamos es tomar algunas comisiones de arte original ¿verdad? de hecho quería hacer una cada con esto que me ha regalado Andrés pero entre hablar y hablar realmente no la empecé pero eso es un blancor entonces piensas llevar algunas cosas o de hecho tal vez entre estos días vaya a abrir comisiones pero unos pocos espacios ¿verdad? porque como les digo no quiero morir abrir unos pocos espacios para trabajar antes digamos del del evento y sí entonces pienso llevar algo de arte original que no he llevado desde hace mucho tiempo ¿verdad? a eventos y que generalmente en Costa Rica casi nunca casi nunca vendo digamos ese tipo de cosas entonces es como lo que voy a llevar muy diferente y bueno como anuncié por ahí también vamos a llevar como unas camisetas que también es algo un poco diferente y pues sí las cosas nuevas que hemos hecho bueno que he hecho digamos voy a llevar librillos cómics por ahí voy a tener digamos cosillas que estaba trabajando ¿verdad? el comic con pasado realmente creo que no tenía nada publicado digamos como un historial grande solo el el comicito de bullet era lo único que llevaba digamos impreso de comic pero este año sí tengo algunas cosillas de power rangers de magic y a ver si llega buffy no yo no creo pero bueno si me llegara verdad algo de buffy entonces también podría llevar y los libritos que hice antes la novela gráfica también la voy a llevar entonces sí llevar bastantes cosillas digamos que no llevé la vez pasada bueno y los prints igual que siempre y stickers cosas así para de hecho por ejemplo para ese para ese Wonder Girl es el primero que llega lo compra digamos el que lo quiere lo compra o se puede reservar se puede pedir antes o no sé para que la gente sepa o porque Leo lo quiere si tuviera la plata yo me quedo después del stream y le digo toma el cifre ya pues no tengo toma el cifre ya si yo si digamos si lo lo quieren antes entonces yo lo puedo vender antes digamos y lo recojan en el comic-con este creo que lo voy a dibujar antes este y los demás voy a darles la oportunidad los otros espacios de que me digan qué es lo que quieren que dibuje digamos si alguien está interesado pero si no van a ser muchos espacios pero si 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 quería llevar algo de arte original entonces ¿los vas a hacer en el momento o los vas a llevar ya listos? yo quiero llevarlo listo aunque sea lápiz porque los eventos pasa uno muy ocupado atendiendo la gente saludando filmando una cosa entonces a veces apenas da tiempo de almorzar ¿verdad? entonces no quiero estresarme con que tener que dibujar ahí mismo ¿verdad? entonces voy a llevar las cosas ya listas o lo más que pueda digamos como a terminar allá para no no estresarme mucho y este digamos vas a puedes decir precios o todavía no sabes yo le voy a decir lo mismo hay mucha gente interesada aquí yo creo que van a andar por ahí de como en colones sería como 35 mil colones por ahí vamos exclusiva exclusiva yo voy a poner esa vara como así digamos como un black card o o una tamaño carta digamos sería como ese precio tal vez puedo hacer algo como más como solo una cara digamos un sketch más rápido tal vez a un precio menor no sé voy a ver qué tanto o negociar los famosos remarks también que son los dibujos chiquititos en una porción de una que vos hiciste o algo así que también nos puedes hacer ya saben para que recuerden también van a ir aprovechen que cat va a dibujar arte original igual que igual que tercio para que vayan porque esto es una oportunidad que difícilmente van a tener después más que va a estar sacando el tiempo para hacerlo y es algo que aquí también tenemos que darle mucha plata más que de nuestro país y a muy buen precio y mucho más barato lo que van a conseguir en cualquiera de las otras convenciones afuera de hecho sinceramente sí a la gente que nos está viendo la gente que ha visto el podcast después igual yo esta parte específica la voy a poner después la saco y la pongo en house porque para todos en general es sumamente importante saber que Kat va a tener esto a la venta de verdad y a un muy buen precio porque no todo el tiempo se puede conseguir arte original de ella se puede conseguir un cómic y la firma pero no todo y Kat como ya lo hemos estado hablando está creciendo muy rápido ya que ahora que está en DC ha trabajado en Boom entonces es sumamente importante que la gente sepa que eso es una muy buena oportunidad y son poquitos espacios entonces si tienen el dinero deberían escribir aprovechen aprovechen de verdad Katy una pregunta y han pensado llevar el arte original así como lo llevan algunos artistas que llevan su portafolio por ejemplo lo ponen en la mesa para que la gente lo abra le dé vuelta donde incluso también hay hasta portadas tuyas o páginas interiores es que por el momento yo no trabajo mucho manual bueno creo que no he hecho páginas interiores manual digamos tengo un par de portadas las hice manual pero una la vendí la otra me la portaron y al final nunca me la pagaron o sea nunca nunca la terminaron de pagar pero solo eso es lo único que tengo manual pero no la diste la página verdad no no ah bueno bueno todavía la vendes me imagino yo si todavía está en la venta ahora hablamos ahora no es lo único que tengo ahorita yo pienso que no pero por el momento es que por el tiempo como les decía y todo entonces a uno le queda un poco más práctico digital pero siempre entonces eso no hago mucho y digamos si para para este proyecto de DC o más adelante que tal vez te ofrezca algún aportado o algo si si vos vieras que tienes la oportunidad de hacerlo manual eso se va como pan caliente y si quieres vender la verdad hay mucha gente que no lo quiere vender pero eso es una muy buena opción de abrir mercado acá también y de y de ganar buena harina con tu trabajo también la verdad porque se venden muy bien esos si si vamos a vamos a intentarlo a ver pero chiquillos no toque no toque perdón por interrumpirlos pero ya tenemos una hora pasaditas para quitarle tampoco mucho tiempo acá porque como ya todos nos dijeron nos estuvo contando todo mejor dicho es bastante el trabajo entonces vamos a parar ya aquí el podcast pero el hecho de que ya es un ratito ya como tarde hace unas 10 y 20 entonces más bien Kat muchísimas gracias por sacar el rato de verdad compartir esto con nosotros y vacilar un rato ahí con las solteras que hablamos nosotros usualmente ay miren que ya me acordó ya me acordé el nombre del artista no me acordaba ok la que le gusta la que le gusta como estás quedando estoy jugando con las ganas de decirlo Becky Cloonan Becky Cloonan Becky Cloonan Becky Cloonan es bueno es que ha trabajado en muchos pero ahorita que yo me acuerdo que se viene mucho a la mente es ay como es es que es como uno que es como un bárbaro pero es que se me viene como se llama Conan 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 no es un bárbaro es el bárbaro es el bárbaro el bárbaro muy bien también trajo hasta en Batman ha hecho muchas muchas cosas también trajo en Hexer que después de hecho yo la conocí porque ella fue la artista antes de Dan Mora de que Dan Mora entrara digamos a trabajar en Boom que él entró con Hexer cuando él entró con ese cómic y nosotros hicimos a ver quién está dibujándolo entonces así conocí digamos el arte de ella muy buena ahorita con con esta gente bueno con el cómic de Bad Girls ahorita está escribiendo ¿verdad? sí yo se los voy a enseñar un toquecito para que pero o sea no es por traer el como es el trago amargo pero ese ya lo cancelaron el Bad Girls además muchas veces los DC y Marvel cancelan bueno más que todo cancelan cómics por las ventas aunque sean buenos digamos y los más lo voy a cancelar porque a los gringos no les gusta por ejemplo Bad Girls yo estoy leyendo los primeros cuatro números y es muy diferente es muy manga digamos y es muy tuanes pero a los gringos no les gusta a los gringos solo les gusta más manilla cancelaron la película ya estaba hecho vamos a cancelar un cómic sí qué fuerte man sí por eso se imagina como director pero bueno bueno muchísimas gracias de verdad y a Kat por acompañarnos este esta horita pasadas esperamos que le vaya súper bien en la Comic Con para la gente que nos oye y en Spotify en YouTube sepa que vas a las redes sociales de Kat abajo pueden escribir a través de Instagram para que aparte de su arte original de verdad chiquillos no se vuelvan no se vuelvan en serio yo creo que no se vuelvan un anuncio ahorita lo anuncio es para entre hoy o mañana verdad no y no mentiras mañana pasa mañana bueno ahorita los que están aquí tienen tiempo antes de que anuncie porque apenas anuncia le cae todo el mundo exacto entonces es el momento donde ya le escribe el mensaje más que ahí está Alexis y Alexis es así yonkin esas varas ya puso de hecho yo me mando entonces ya es así que ya llega Alexis no es es Alexis Torres aquí no ese es Alexis a Chile ahí ya tiene uno por lo menos si entonces muchísimas gracias a todos si quieren nada más nos despedimos para terminar chiquillos no muchas gracias a Kat ahora que estaba comentando eso de que estaba empezando a salir de los cómics yo dije ok pero no que hay mucha gente que nos está apoyando aquí que bueno ya eso es necesito pero que siguen beneficiando hacer cómics que su arte es increíble y para seguir apoyando para seguir llevando a Costa Rica a diferentes partes y no que muchos éxitos que muchos éxitos con esta serie que se va a anunciar de DC que seguro va a ser un hit y que muchas gracias por venir y sacar el tiempito yo sé que es una persona muy ocupada gracias gracias por invitación más bien pura vida Katy muchas gracias por todo de verdad y a todos que nos están viendo aprovechen en serio no se vuelvan en poder comprar la arturina a Katy Maco ahí le respondieron que Matt no es Alexis ahí le pusieron un comentario entonces quién es Kenneth bueno puede ser Kenneth perdón pero sigan chiquillos dale chinchilla bueno no no igual muchísima suerte a Kat en el Comic Con y en todos los proyectos que éxito que una persona más siga creciendo de la manera en la que lo está haciendo que nos siga abriendo camino a los que vamos detrás y muchas felicidades de verdad gracias y a todos que están conectados que les vaya muy bien muchas gracias muchas gracias buenas noches